Bueno gente, vamos a jugar en el nuevo mapa, el nuevo mapa clásico que es prácticamente como el antiguo pero remasterizado, por decirlo así que tiene mejores texturas y mejores gráficos y pues a ver, vamos a ver por acá, queremos encontrar buenas armas, que por cierto este mapa gente da un poco más de lag que el antiguo, que el antiguo clásico pero está chulo, tiene más cositas por ahí, tiene más adornos, está mejor, está Fortnite porque la verdad gente me hace recordar mucho al Fortnite esto, miren, mucho al mapa de Fortnite pero bueno, no sé si ustedes compartan mi opinión o no, pero créanme que recuerda mucho al Fortnite pero bueno pues, a ver, tenemos una DTR automática y a ver, vamos a conseguir más cositas vamos a ir a esas casas que están por allá, pero vamos a ir bajando por aquí y espero que no me troleen las construcciones ahora y me haga daño, a ver vamos buenísimo tío, como me da bajones este mapa de FPS, miren, baja hasta 30 FPS, que carajos un trabón por ahí ah, miren, acá hay un osito y a ver otro osito, tenemos un revólver por ahí y una FP9, FP9 creo que y a ver vamos a ordenarnos un poquito por acá que no vocabular, no vocabularizo bien vocalizo bien, joder tío esto pasa cuando dejas YouTube por casi un mes pierdes la la costumbre, por decirlo así de comentar y creo que me están disparando joder tío, como se me bajan los FPS ah, disparos de 15 por ahí ah, mira mira este es un puto bot es un bot tío, es un jugador nuevo, no sé la verdad pero cuando sale ese nombre creo que son son principiantes creo, si no me equivoco a ver, tomamos esto pues está bien, creo, hasta ahí tenemos armas como defendernos por lo menos ah, miren, tengo una trampa, no sé cuándo agarre esto a ver, vamos a ver en esta casita, esperemos que haya algo nada vacío como el corazón de ella xd que sad son nice o gente a ver, dónde está dónde está la people dónde está la gente dónde dónde cojones está la peña tío xd a ver, vamos por esa casita de allá que de suerte creo que estamos en zona segura ah, miren, miren, miren por ahí hay uno, papus a ver, creo que es un bot ah, no pero un bot, tío una UCI una UCI ploma nos ordenamos un poquito un SCAR una puta SCAR ahí a ver, a ver, a ver a ver a ver por acá hay un cofre ah, miren, esta pistolita es muy buena aquí, así que a ver, por qué la podemos cambiar no, 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 no por esa o la SCAR Vamos a ver el cofre que está acá arriba Vamos, dame algo bueno ¿Qué me dio? Uh, mírame Una SCAR azul Vamos a cambiarla por la UCI Y vamos a computar la UMP9 para llevar la UCI Se preguntarán por qué Porque la UCI es más rápida que la MP9 Y simplemente es eso, gente Por eso la prefiero la UCI Uh, mírame What the Espérense, espérense, espérense ¿De dónde me dispararon? ¿Qué carajos? Ah, amigo ¿Qué pasó, crack? ¿Qué pasó, crack? ¿Qué pasó, crack? Lol, casi me mete un tiro, el cabrón No sé si tenía sniper Creo que sí, porque Me asustó, tío, con el puto tiro ese Otra escara azul Y ya estamos en zona segura Eso es lo bueno, gente ¡Hostia! ¡Puta! ¡Mierda, cuáles! ¿Dónde estás, perro? Ah, 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 ah ¿Está aquí? Amigo, míralo, míralo, míralo No, 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 crack, 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 No, 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 crack, crack, crack Almirate, Almirate, cracks ¡No, no, no, no! ¡Hostia, puta top! ¡Uff! Y viene otro A ver, a ver, a ver, a ver, gente, gente, gente Necesitamos cambiar esto rápidamente A ver Joder, necesito curarme, necesito curarme, necesito curarme A la verga Cúrate, papu, cúrate, cúrate, cúrate Joder, tío Creo que estaban por acá De acá arriba vinieron los putos disparos Balas, municiones, municiones, muchachos, muy importante Muy importante Muy importante cuidarnos la espalda también Joder, gente Todo pedido a contestar el puto teléfono Gente, justo me llaman cuando estoy en plena partida No sé si les ha pasado Joder A la verga, tío Ah, what the fuck Ah, no, es acá adelante Joder, pensé que era mi tras Ah, mírenlo, mírenlos, mírenlos Ahí están los putos esos A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a agarrarlo por atrás ¡Hostia, no! Vamos, 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 vamos No, maldito lag A ver, muchachos Quiero cambiar esto rápidamente aquí A ver Nosotros Agarramos esto, esto, esto y esto Ya está A ver, a ver, a ver, a ver Uff, casi, 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 gente Se va, se va, se va el crack Crack, crack, crack No, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron Está acá arriba, está acá arriba Uff, 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 me bajó el escudo No, no, no Creo que se viene Vamos a volar, gente Vamos a volar Oh, ahí me llaman el mebo Puta mierda Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy No sé, tío, qué mala suerte la mía, en serio A ver Joder Uff, bueno, gente, seguimos La verga, disculpen, en serio, no sé Es mi mala suerte, creo ya que me llamen justo cuando estoy en plena partida A la verga, quedan cuatro damas Joder A la verga, gente En serio, cómo Cómo me cagan, disculpen la opresión, pero cómo me cagan Pero bueno Lo importante es que no me han matado Pensé que ya había muerto A ver Y ahora quiero asegurar el perímetro, muchachos Quiero asegurarme de que no haya gente a mi alrededor Disparos, disparos, disparos A ver, vamos a ver aquí Qué está pasando por acá, amiguitos Uff, ya Ya sabía que me estaban disparando a mí Malditos perros Y, vienen para acá Voy a curarme, gente Me metí un headshot, creo, porque me bajó toda la 200 de vida Ojalá que no venga con lanza pepa, porque ahí sí, ya va a liberar Vamos a ver, gente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, qué carajo Ahora sí ¿Dónde está, crack? ¿Dónde está, crack? Suelo Ah, mi hijo Ah, mi quito mío Pasó, papu No, me mató Qué buena Godito GG, bro Bueno, gente El mapa está muy bien, la verdad Ya sabemos que se parece mucho al Fortnite Pero Está bien, a nada Pero, igual, gente Espero les haya gustado Este, no ganamos esta vez Ya saben, nunca O sea, no siempre se gana Y hay que saber perder a veces Y, pues, nada, muchachos Espero les haya gustado el gameplay Les saben, pues, regalame un like Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Adiós